Este lunes se dio por inaugurado el inicio de las clases del programa de alfabetización de la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Unas 200 mujeres de diferentes localidades se matricularon en esta ocasión y están muy emocionadas. Aprender a leer, escribir o bien sacar su diploma es el objetivo. No me tuve la oportunidad de sacar el texto, bueno, tengo que hacerlo ahora, ¿verdad? Tengo la oportunidad y es muy bonito porque ayudan a mujeres ya con familia, puede uno hacerlo y es una bendición, ¿verdad? Que tengamos ese apoyo. ¿Es la primera vez que está en el curso o ya lleva varios años? No, la primera vez, vengo empezando. Lo importante es arrancar. Sí, eso es lo importante, de verdad, tener una iniciativa de hacerlo y que tiene uno el apoyo también. Ah, porque es el propósito que nos han brindado para estudiar nosotros. Bueno, y les agradezco muchísimo. ¿Sí sabe leer y escribir? Sí, aprobé segundo grado. Entonces ahora quiere sacar el diploma. Sí, ese es el propósito. Primeramente Dios. Ay, porque yo quiero estudiar, quiero aprender, porque antes no aprendí porque me sacaron a trabajar. Y a mí me gusta. ¿Es la primera vez que viene? No, ya tengo tres años. Tiene tres años, ¿y qué le ha parecido este proceso de aprendizaje? Muy bonito, nada, lo que me cuesta más es matemática. Pero ahí va poco a poco. Sí. Este año habrá cuatro cursos, tres en la Casa de la Mujer y uno mixto en la Escuela Sagrada Familia. Para las integrantes de la asociación, esta es una oportunidad para muchas de salir adelante. La cantidad de mujeres que todavía no han concluido su primaria, pero todavía es más de admirar, darnos cuenta, la cantidad de mujeres que están a veces sin alfabetizar. Recordemos que hay las que del todo no saben leer y escribir y otras que por haberse retirado de la escuela hace mucho tiempo, pues van perdiendo todas esas habilidades. La Casa de la Mujer pone su granito de arena para fortalecer a las mujeres, como dice el lema de la Casa de la Mujer, mujeres fortalecidas hacen hogares felices. Este programa se da tras un convenio que existe con el Ministerio de Educación Pública, por medio del programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. Para este año tenemos una participación aún mayor que años anteriores, sin duda alguna es de gran importancia para nosotros y para toda la comunidad en general, que la integración de todo este sector de la población a estos servicios educativos en convenio con la Casa de la Mujer, que sin duda alguna, eso es parte de los servicios que se brindan en la Casa de la Mujer, la parte educativa, que sin duda alguna es de gran importancia para nosotros. Y a mantener apoyando a muchas más mujeres. Por supuesto, entre más mujeres integramos sería mucho mejor y a toda la población en general pueden desplazarse a los centros educativos, que ahí tenemos servicios también para lo que es la población joven y adulta en general. Cabe indicar que la actividad de arranque se realizó en las salas de la Dirección Regional de Educación del Cantón Generaleño.